Buenos días alumnos, hoy día es el tema de educación social que hace gran semana y vamos a tocar los medios de comunicación. Lo que tenemos que llevar a mano es un teléfono celular, que es un medio de comunicación actualmente muy utilizado. ¿Para qué nos sirve? Para conectarnos con nuestra familia. Pero no es el único, tenemos más varios. Ahora, usted escucha música, escucha noticias, el internet, la computadora, teléfono, domiciliario. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Para qué nos sirve? Para comunicarnos con los demás y estar informando de lo que sucede a nuestra red. No, un periódico, una revista, esos son medios de comunicación. No confundir en medios de comunicación con medios o vías de comunicación. Entonces vamos a explicar, medios de comunicación. Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informan y se comunican de forma masiva. Son las formas como las personas, miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político y social. Porque todos somos partícipes de una sociedad. Entonces tenemos el correo. Un poco desactualizado totalmente, la mayoría prefiere las plataformas o las redes sociales para comunicarse. La radio, la televisión, ya sea volcable o por señal abierta, nos enteramos las noticias del Perú y del mundo. Revistas, la computadora, actualmente muy en boda para estudiar y para interaccionar con ustedes, etc. Los medios de comunicación más usados son, ¿cuáles son los medios de comunicación más usados? ¿Cuáles son los medios de comunicación más usados? La radio. ¿Quién quiere escuchar música? La televisión. El fax. El correo, internet, en todas sus variantes de redes sociales, periódicos y revistas. Esa es la cual es la importancia de la media de comunicación que nos mantiene quedados de todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo. No podemos estar desconectados de la realidad. Actualmente, hoy en día se están realizando las elecciones en los Estados Unidos, que tienen una pequeña repercusión, pero en la cuestión monetaria, el dólar ha subido debido a la incertidumbre de quien sabe elegido presidente. Como nos enteramos por las redes sociales, por la televisión o por la radio. Esa es la importancia de los medios de comunicación. Actividad. Dibuja cada uno de los medios de comunicación y menciona sus carácter. Número dos. ¿Cuál es la importancia de internet en la actualidad? Actualmente, internet es muy importante para estudiar, para comunicarte, pero tienes que usarlo en forma adecuada y moderada. Si tú navegas en internet, para estudiar vas a ejecutar documentos muy, pero muy buenos en PDF. No vas a ir a cortar, que todo tiene sus problemas de gramática y que hace lo clásico. Con que pega, tipo el señor acuña, con que pega y hace su techo. Tiene que investigar. Eso es todo. Por eso, cuídense mucho.